La noche del sábado en el municipio de Mazatán, elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal detectaron y enfrentaron a personas armadas que en tres vehículos llegaron a la plaza pública de la localidad. Los representantes de la ley del estado asignados a ese municipio notaron la presencia de automóviles con varios sujetos que descendieron portando armas de fuego y empezaron a disparar contra las oficinas del Palacio Municipal. Ante esta situación, los estatales repelieron la agresión y lograron que los agresores huyeran en dos de los vehículos en que llegaron. En el sitio del ataque, el grupo armado abandonó un Pick-Up Ford modelo 2009 con placas de afiliación, el cual presentó varios impactos de proyectiles de arma de fuego. Al interior del vehículo cuyo volante tenía manchas de sangre, había varias cajas de cartuchos para arma larga, dos radios portátiles y un teléfono celular. Ningún elemento policíaco resultó lesionado y solo se reportaron daños por impacto de bala a una unidad de la Fiscalía Estatal y a la fechada del Palacio Municipal. Con información de Martín Vallejo, Guadalupe Tellaheche, Meganoticias.